Muy buenas a todos gente, soy Ryuka y acá estamos en Overwatch, otra vez. Como ya habrán podido notar, esta es la nueva skin de Jonak, el mejor jugador de la liga de Zenyatta, y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a comprar con los suficientes puntos que ahorramos al ver la Overguts League, su skin especial. Listo, aquí la tenemos. Dispitos, Dorados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar una partida, si podemos. Con esta nueva skin. Si o si, hay que estrenarla. Les soy sincero, Zenyatta se ve espectacular y extraño a la vez. Un pulpo de cabeza. O sea, ya tenía una skin. Como la de Chululu esa de cultista, y esta es aún más extraña que esa. Pero como mola. Quedan nice. Ya nos unió una partida, y ahora vamos a... Glissar World, nigga. Ya seleccionamos inmediatamente el Sinyatta. Zen-Nakki. A ver. Ejecutando rutinas de combatir. ¡A pelear otra vez! Está genial. ¡Pentáculos! ¡Todos los sistemas listos! ¡Iva, lista para el combate! No voy a decir que no soy un Komodronak. ¿Quiere ser mejor o peor? No lo sé. Pero si les aseguro, una buena partida. El más en lo que a mi respecta. El más en lo que a mi respecta. ¡Oh, oh, oh! ¡No hay seguridad! ¡Refúgiense detrás de la barrera! ¡A veces me pregunto por qué me molesto! ¡Nos fallas se revelan! ¡Dictorias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aa un bastión! ¡Vora el nufis! A veces me pregunto Por favor, escoltando la carga Ayuda requerida Necesito ayuda Los perros nunca mueren Cesa tu resistencia Acérquense para un ataque especial Ah, le iba a poner Que alguien llame a la ambulancia Por favor, escoltando la carga Estoy lleno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La crema que se duele? Tenemos que mover la carga Este será su escudo ¿Dónde está? No, no, ahora No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Conocen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Habón! ¡Que Fogos! ¡Que Fogos! ¡Viva! 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 ¡Solta la puta madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!